Sao Paulo, conocida en el mundo como la Nueva York de Suramérica, por ser moderna, exquisita y cosmopolita, cualquiera de esos apelativos le queda bien a Sao Paulo. Sus amplios atractivos turísticos, la oferta inagotable de cultura, gastronomía y diversión la posicionan como un destino muy atractivo. En esta ciudad valorada como el principal polo de desarrollo financiero e industrial de Brasil, abundan las opciones para disfrutar de una estadía especial. Lo mejor es que las alternativas se ajustan para todas las necesidades y presupuestos y para todo tipo de viajeros. Descubre con nosotros las 10 actividades interesantes que se pueden hacer en Sao Paulo. Únete a la aventura en descubrir todas las cosas que puedes hacer en Sao Paulo. ¿Vive unas vacaciones diferentes? Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Somos viajo y descanso. Primero, Beco do Batman. El Callejón de Batman es uno de los lugares que ver en Sao Paulo más fotografiados, sobre todo en Instagram, con casi 200.000 publicaciones distintas. Este museo al aire libre es una experiencia totalmente diferente de una visita a otra, ya que los artistas callejeros se encargan de renovar las obras periódicamente. ¿Por qué recibe este nombre? Según cuenta la leyenda, en la década de los 80 había un enorme mural de Batman en una de sus paredes, lo que motivó a otros grafiteros a seguir decorando el lugar con más y más murales. 2. Parque do Ibirapuera. Uno de los lugares más verdes que ver en Sao Paulo es conocido como el Central Park Latinoamericano, diseñado como una versión brasileña del Central Park de Nueva York. En su interior destacan varios elementos arquitectónicos, como el obelisco, símbolo de la revolución constitucionalista de 1932, Palacio de las Naciones, sede del Museo Afro Brasil, un pabellón japonés o el Auditorio, diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Son 158 hectáreas, tres lagos artificiales conectados entre sí, que se encuentran en este pulmón de la ciudad. Concebidas para el entretenimiento y esparcimiento cultural, artístico y deportivo, en medio de un verdor natural que acompaña a las esculturas. Es un sitio ideal para relajarte y respirar aire puro, libre del aljetreo o citadino. Aquí puedes montar bici, observar más de 200 especies de aves, jugar al fútbol, baloncesto, ping pong o al ajedrez. También puedes animarte con un picnic. Los días domingos en el bosque son oportunos para la lectura, como si estuvieses en una biblioteca pública al aire libre. El parque en sí mismo es un atractivo por la diversidad que ofrece a sus visitantes. Además, también se encuentran aquí los monumentos, las banderas, el obelisco de Sao Paulo y el pabellón japonés. 3. Avenida Paulista. Si hay un lugar emblemático que ver en Sao Paulo es la Avenida Paulista. Tres kilómetros de largo acogen restaurantes, tiendas, pubs, museos y bancos, ya que hablamos del principal centro financiero de la ciudad. Cada fin de semana, la Avenida Paulista se cierra al tráfico y se convierte en peatonal, ocasión perfecta para recorrerla caminando o en bicicleta por los correspondientes carriles. Muchos músicos, pintores o artistas callejeros aprovechan para desplegar todo su arte en una de las calles más animadas de todo el país. 4. Mercado Municipal. Inaugurado el 25 de enero de 1933 y reformado completamente en el 2004, es uno de los lugares que visitar en Sao Paulo para conocer de primera mano el ambiente local. Decenas de puestos, muchos de ellos de frutas tropicales, además de verduras, legumbres, carnes, aves, pastas, dulces, especias, pescados y mariscos, de todo tipo, hacen del mercado municipal parada obligatoria para disfrutar alguna de las delicias gastronómicas que ofrece, siendo muy recomendable hincarle el diente a un bocadillo de mortadela del bar Domane o al pastel de bacalao del Jocabar. 5. Catedral Dacé. Construida entre 1913 y 1967 y dedicada a la Asunción de María, es uno de los cinco templos góticos más colosales del mundo. Tiene capacidad para 8.000 personas y en su acabado fueron usadas 800 toneladas de mármol. Adentro tiene vitrales multicolores, piso de mármol y columnas y escaleras de granito que comparten espacio con obras de arte religioso y un órgano de 12.000 tubos y 5 teclados, señalado como el más grande de América del Sur. Esta basílica fue inaugurada en 1954 y desde entonces ha sido el emblema de la fe católica entre los paulistas, pero también es un sitio turístico por excelencia. El templo registra una alta demanda de visitantes por ser uno de los más grandes del planeta con arquitectura neogótica. Es difícil no divisarla en Sao Paulo. Tiene 111 metros de largo con dos torres frontales de 97 metros, en cuyas cúpulas cuelgan 92 campanas. Siente la inmensidad espiritual de la Catedral de Aceh. Hacemos una pausa para tomarnos una piraja compuesta de cachaca, limones, tahití y siliciano y rapadura típica de Sao Paulo. Además, invitarte a darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuamos. 6. Monasterio de Sauvento. Con más de tres siglos a sus espaldas y consagrado a la de Montserrat, una de las vírgenes negras de Europa, fue fundado por los primeros monjes benedictinos que llegaron a la ciudad en 1598. El actual edificio fue construido entre 1910 y 1922, siendo hoy en día de los mejores lugares que ver en Sao Paulo. Aunque el exterior es bastante austero, su interior esconde tallas de gran valor y rica decoración llevada a cabo durante 70 años por varios artistas locales. No dejes de parar en su tienda, donde podrás adquirir pan, pasteles y chocolate elaborado por los propios religiosos. 7. Edificio Martinelli. Con 30 pisos, el primer rascacielos de Brasil fue levantado a principios del siglo XX por el arquitecto italiano de igual nombre. Al no contar con apoyo del gobierno para terminar las obras, Martinelli se vio obligado a vender una parte al gobierno italiano, aunque tras la Segunda Guerra Mundial, Brasil expropió el edificio a Italia, quedando abandonado durante años. El ejército tuvo que intervenir para vaciarlo y se rumorea que, además de miles de kilos de basura, se encontró el cadáver de una persona. Desde su terraza se contemplan, de manera gratuita, las mejores panorámicas que ver en Sao Paulo. 8. Barrio da Liberdade. También llamado barrio japonés, acoge a la mayor comunidad nipona del mundo fuera de Japón. Muchos de ellos llegaron al país para trabajar durante la época dorada del café, quedándose a vivir para siempre. Habitado a su vez por otros muchos inmigrantes asiáticos, como chinos o coreanos, esta mezcla de cultura se ha hecho de libertad uno de los sitios más originales y pintorescos que visitar en Sao Paulo. 9. Teatro Municipal. Sede de la Orquesta Sinfónica Municipal y del Coro Lírico, se localiza en el Centro Histórico. Diseñado por el arquitecto local Ramos de Acevedo, mezcla temas modernistas y renacentistas italianos, siendo una de las principales atracciones que ven en Sao Paulo desde que fue terminado en 1911. Ha acogido actuaciones de grandes músicos, cantantes, bailarines y artistas de renombre internacional. Cada martes y viernes, a las 11 de la mañana y los viernes, a las 12, se realizan visitas guiadas gratuitas de una hora para conocer todos sus secretos. 10. Visita el afamado Museo de Arte de Sao Paulo. Muchos de los turistas visitan Sao Paulo para conocer el afamado Museo de Arte de Sao Paulo. Su propia estructura es una joya de arte que no pasa desapercibida en la avenida paulista. Son 10.000 metros cuadrados diseñados desde una perspectiva arquitectónica muy original y a primera vista el visitante apreciará un gran salón suspendido a 8 metros del piso, sostenido con cuatro pilares pintados de color rojo. La planta es un espacio libre, disponible para los transeúntes y turistas. En la planta baja hay salones subterráneos con galerías de arte, que según los expertos, representan un acervo histórico único en el continente latinoamericano. Quien lo visite puede apreciar piezas originales del Imperio Romano, estatuillas de la dinastía china, antes y después de Cristo, pinturas italianas de la Edad Media y extrañas antigüedades provenientes de Grecia y Egipto. Sin duda, visitar este museo es una de las cosas que hacer en Sao Paulo. Cuéntanos, ¿qué visitarías primero en tus vacaciones a Sao Paulo? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Además, comparte este video con tus amigos y dale like, no sin antes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con viajo y descanso. Hasta la próxima.